A propósito de las permutas que tenían que aprobarse para la construcción de ese proyecto. Hay un tema entonces para la CONADI. Es un servicio público, es un órgano de representación de los pueblos indígenas, es una mezcla de ambos, y si es una mezcla de ambos parece que hay una compución de roles que no sirve a nadie. Hay un tema insensible con la institucionalidad. Tenemos una institucionalidad muy agotada, de hecho hay grupos indígenas que hablan de la CONADI, así la tratan, digamos, peyorativamente. Y estamos en presencia aquí de un órgano descentralizado. La CONADI es un órgano descentralizado. Artículo primero de la ley indígena. ¿Tenemos una evaluación crítica de qué es lo que ha significado eso? Hubo una negociación entre el año 91 y 93 cuando se inició la ley indígena para llevar la CONADI a Temuco. No siempre fue esa la idea. Hoy ya tenemos la sede nacional o la dirección nacional de CONADI en Temuco. Y una de las discusiones que se está planteando es si es que en una reformulación de la CONADI debiera venirse la dirección nacional o el órgano directivo a Santiago, considerando que no hay vuelos indígenas de Tarica hasta Punta Reina. Y tratando de evitar de nuevo este fenómeno de la mapulchización que yo les decía. Segundo elemento que les quería mencionar. Cuando hablamos o pensamos en fórmulas de autogobierno, que es el tema que un poco está encima de la mesa y sobre lo que ya ha comentado algo José. Yo creo que cuando pienso hoy día en lo que hoy existe en nuestro ordenamiento jurídico y político respecto a algo que podría parecerse a fórmulas de autogobierno, yo tengo tres cosas en la cabeza. Primero, las áreas de desarrollo indígena. No necesitan escuchar hablar de las áreas de desarrollo indígena, pero es una institución que crea la ley indígena. Son espacios territoriales en los cuales los órganos de la administración del Estado tienen la misión de concentrar esfuerzos en términos de destinar recursos en prueba del desarrollo armónico de los pueblos indígenas en esas áreas. Hay 11 de esas áreas en todo Chile, de norte a sur. La mayor cantidad están entre Vibudío y la Araucanía. La última que se creó se creó en Ercilla, en el gobierno de Zacarpeñera. Ahí hay algunas de esas áreas de desarrollo indígena, tienen algunas fórmulas de administración que involucran la participación de pueblos indígenas. Sería interesante hacer. Yo sé que hay algunos análisis críticos de las áreas de desarrollo indígena. Hay una visión muy crítica de ciertos sectores de dirigentes, en el sentido de que las áreas de desarrollo indígena han sido un fracaso o no han permitido en realidad ningún espacio realmente significativo de autogobierno. Pero ahí hay un tema que me parece que sería interesante revisar. ¿Cuáles pueden ser las lecciones aprendidas de la fórmula? O una fórmula de algo que se podría parecer a una suerte de autogobierno, aunque ahí obviamente estamos hablando de áreas en que el gobierno es el que tiene la voz cantante. Normalmente es el intendente de la región en el que encabeza las áreas de desarrollo indígena. Luego están también algunas fórmulas interesantes de administración por pueblos indígenas de áreas silvestres protegidas. Especialmente en el norte de Chile. Si les van a algunas zonas, por ejemplo, en la cuenta del Saraje de Atacama, si me apuran en Reserva Nacional de los Flamencos, pueden haber otras, en las que por mandato legal, el artículo 35 de la ley indígena, se insta al Estado a que incorpore a los pueblos indígenas la administración de áreas silvestres protegidas. Y ahí hay algunas áreas silvestres que están entregadas a la administración de pueblos indígenas. Y hay algunas fórmulas ahí de algo que podríamos considerar dentro de la esfera de autogobierno. Y por último, lo más reciente, una ley que crea una figura un poco difícil de pronunciar, el ENCO, los espacios costeros marinos de pueblo originario. Una ley del 2008 que permite que comunidades indígenas soliciten al Estado la entrega de un espacio delimitado de pueblos costeros en administración para sus usos constitucionarios. O para sus actividades, pero que están fundadas en usos constitucionarios. Solo se han dictado o solo se ha avanzado en la generación de los planes de administración de dos de estos ENCO, en la región de Los Lagos, en la zona de Fresia y en la zona de Chiloé. Ahí hay un experimento también interesante de autogobierno que tiene que ver con esos espacios que se han entregado por parte del Estado ya. Vamos a ver cómo funcionan. Está recién empezando. Por otro lado, vamos por un segundo a la Araucanía. Cuando yo pienso en la posibilidad de generar un estatuto especial para la Araucanía, o como la queramos llamar, o como guanmaco, como decía José, creo que tenemos que hacernos cargo de la realidad regional. Y ahí yo tengo algunos temores. Uno no puede gobernarse por los temores, pero sí tiene que ponerlos arriba de la mesa. Primero, en la región más pobre de Chile, hace muchos años. Es una región particularmente vulnerable, desde el punto de vista de todos los indicadores socioeconómicos. Y con esto no quiero restringir la discusión a una mirada de pobreza, ni mucho menos. Pero sí decir que hay un tema que está sensible. Y lo releva el ex-intendente Buenchumillo en su propuesta. Todavía estamos con niveles de pobreza de cerca de un 25% en la región de la Araucanía. Es muy alto. Creo que hay un tema ahí que puede conspirar contra el posible éxito de un experimento. O un intento de generar alguna fórmula de autogobierno, de autonomía. Segundo, en la Araucanía hay un 30% de población indígena, principalmente en la Buche. Por lo tanto, hay un 70% de población indígena. Si además comparamos eso con los niveles de homogeneidad territorial, concentración geográfica de la población, la pregunta que yo siempre me he hecho es cómo uno genera un estatuto de autogobierno en una región que no es homogénea. Donde están, o donde conviven los abuches, donde conviven también los descendientes de colonos. Colonos nacionales, colonos extranjeros. No sé, ahí José me podrá contar cómo lo ve él, pero yo veo ahí que hay un tema que no es de fácil solución. Y no solo por un tema práctico de cómo se organiza eso, sino también por un tema más sociológico. Tenemos una región que tiene una grave situación de deterioro de la convivencia. Yo no sé si veo a los descendientes de colonos hoy día sumándose a un proyecto de región plurianacional con lengua oficial macubungún. Muchos de ellos probablemente, si quieren ser altruistas, van a estar de acuerdo con una cosa así, pero hoy día las mani van a estar muy caldeados. Y van a estarlo, yo creo, por muchos años si no somos capaces de solucionar el tema de la tierra de un modo sustentable. Por lo tanto, yo me pregunto hoy día si esta es una región en la que se puede hacer un esfuerzo como este. Tal vez hay otras regiones en las que se podría intentar. Me parece que la región de la Araucanía es una región que es altamente vulnerable hoy día desde el punto de vista de la convivencia social. Y por otro lado sabemos que hay una gran atomización organizacional entre los pueblos indígenas. No hay, en toda la representación, hay sensibilidades territoriales. Está el pueblo Nácte, el pueblo Huanteche, los Lafquenche, los Puehuenche, los Huilliche. Van hacia el sur de la región. Pero tampoco hay homogeneidad entre los propios pueblos indígenas. Yo creo que hay un tema, no sé cómo se soluciona. Y eso me lleva a una pregunta. Yo, tal vez por disposición de espíritu o de formación, creo más en la gradualidad que en el cambio revolucionario. Y no estoy acusando aquí a José de revolucionario, sino que estoy diciendo que lo que él propone tiene más que ver con hacer las cosas de forma distinta, muy distinta a lo que las hemos hecho hasta ahora, más que avanzar gradualmente hacia una mejor estructura de convivencia. Yo lo pongo de una forma gráfica. Hoy día estamos manejando un automóvil de la época de los 50. Y cuando pienso en la propuesta de José, yo lo pongo así. Me da la impresión que estuviéramos tratando de subirnos un auto del año 2015, sin haber pasado por los modelos del 70, 80 y otros. No hemos sido capaces de solucionar cosas muy básicas de convivencia. Tenemos una... De aquí paso a la última parte de mi comentario. Algunas ideas sobre prioridades de política pública. No hemos solucionado cosas muy básicas de convivencia como país. Tenemos el tema indígena, por ejemplo, a nivel político, en un departamento dentro del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, hoy día nuestra institución de la política nos dice que el tema indígena es un tema de desarrollo social y o en pobreza. Por eso es que hay bastante acuerdo transversal a nivel político en el sentido de que hay que generar una institucionalidad de hoy. Antonio, yo hace 10 años no había partido de esto. Hoy día estoy totalmente convencido de que sería un gran avance para Chile que tuviéramos un ministerio de pueblos indígenas. No se trata de crear una institucionalidad porque veanla, sino que creo que la señal política es potente. Chile dice, ponemos el tema indígena en lo más alto de nuestra administración porque esa es la importancia que le damos al tema. Hemos creado un ministerio del deporte, un ministerio de la familia, ya no sé cuántos ministerios vamos, y nos ponemos ortodoxos cuando se trata de crear un ministerio de pueblos indígenas. A mí me parece que hay aquí un error garrafal. También hay un tema para la institucionalidad de los pueblos indígenas. Y esto lo saben los pueblos indígenas. Me tocó, lo cuento con una anécdota, cuando era asesor de Asuntos Indígenas del gobierno de Sestel Piñera, participaba en varios diálogos en Temuja, en el Cerro Ñerol. Me acuerdo de un diálogo que duró todo un día, en que las primeras dos o tres horas fue un diálogo entre los propios representantes indígenas en ese diálogo respecto de cuán representativos eran ellos de sus respectivas regiones o territorios. Era una cosa un poco surrealista, pero yo entiendo que hay un reconocimiento desde el propio pueblo mapuche en particular, que hay un tema ahí que requiere solución. Hay un tema de interlocución. ¿Con quién interlocuta o con quién conversa los otros actores de la sociedad? Son más de 3.000 comunidades indígenas, comunidades mapuche en particular. Hay un tema que yo creo que ahí es importante. Yo creo que el tema de la institucionalidad es clave para avanzar. Y además, y esto no se puede decir mucho públicamente, porque suena como a... no suena bien, pero hoy día creo que hay una parte del movimiento mapuche que sostiene que la vía institucional está agotada, que la institucionalidad o no existe o es insuficiente, por lo tanto, estando agotada la vía institucional, parece que no queda más remedio que recurrir a la violencia. El intendente Buencho de Erex, el intendente Buencho de Erex, el intendente Buencho de Erex, lo dice, su propuesta distingue entre tres tipos de dirigentes. Y hay un grupo de dirigentes, o un grupo de dirigentes del mundo indígena, que los pone en ese grupo, el grupo que optó por la vía no institucional, porque entiende que los canales institucionales están agotados. Y en materia de tierras, creo yo que es otro gran tema. Hay un tema, creo que nos va a acompañar por muchos años, y no nos atrevemos a hacer las cosas de forma distinta. Estamos caminando sobre huevo. Mi evaluación es que la principal razón de la situación de violencia que tenemos hoy día, es que tenemos un sistema de entrega a tierra que genera incentivos perversos a la violencia. Y genera incentivos perversos a varias cosas más, a la corrupción, al clientelismo, y ahí son todos responsables. Esto no es un problema solamente de los pueblos indígenas, el Estado acá dentro de medio, los corredores de propiedad, los propios agricultores, y creo que mientras ese sistema se mantenga, probablemente la violencia se va a mantener. Y se va a mantener porque hay algunos actores que se han dado cuenta que la violencia paga. Les voy a dar un solo ejemplo. Comunidad Maguche-Fermin-Makilef, cercana al nuevo aeropuerto de Temuco, días antes de su inauguración, se tomó el aeropuerto, impidió la inauguración, se generó una negociación con el Estado, que quería obviamente que se inaugurara el aeropuerto, y después de algunos días de negociaciones, obtuvo lo que quería, la entrega de tierra. Entrega de tierra por la que venía peleando por muchos años, lo que pasa es que estaba en una lista de comunidades que no era priorizada. Pero la violencia funcionó. Y la pregunta es cuánto más va a ocurrir eso. Y la pregunta también es cuánto más se pueden aprovechar los no indígenas de eso. Ha habido muchas acusaciones, por ejemplo, de agricultores que han incentivado o tomas de tepe, justamente para obligar a la Conadí a comprar. Entonces, esto es un tema que da para muchos. Tres temas más que yo comentaría muy a la pasada como temas importantes de futuro del país. Hay un tema de la educación. Hoy día nosotros tenemos un sistema educacional que permite, bajo ciertas condiciones, que los pueblos indígenas se eduquen o reciban una educación con algún grado de contextualización cultural. Yo sé que probablemente José Bacek